Así es amigos, por fin cumplí mi promesa de subir dos videos por día, bueno al menos solamente por hoy lo voy a intentar y que mejor forma de hacerlo que con las mejoras radiales que harán del torneo de corazón floreciente en este video te voy a presentar 3 mazos definitivos y millonarios la verdad yo no tengo plantas hackeadas ni mentas así tan cabronas más que filamenta así que las plantas que yo te voy a manejar son ordinarias, son de mundo y pues bueno vamos a darle de una vez, todos los mazos que te voy a presentar en este video van a pasar el millón y medio de puntos, te lo juro, te lo juro y si no que me cierran el canal de una vez cabron así que bueno vamos a darle, así que no te vayas porque son 3 mazos totalmente diferentes quédate a veros, el primero va a ser el tradicional lanzaguisantes primitivo los dos papapum, la treboladora, bueno trebolador cabron y el bulbo de bolera ok, hoy esta bien cabron el pinche la antenita del papapum normal, parece como un pezón bueno yo digo amigos ok, bueno vamos a reventar de una vez acuérdate la estrategia siempre va a incluir un papapum bueno yo digo no porque necesitamos que el papapum haga puntos rapidísimo quiero que el papapum me de puntos de inmediato mira luego luego que salen ya están explotando y eso te va a ayudar tienes que tener cuidado con este zombie que tiene un hueso en la barba porque es sumamente poderoso en serio está poderosísimo el cabrón, debería de ser ilegal tener tanto poder ¿no? ok bueno vamos a poner bulbo de bolera a discreción ya llevamos 200 mil puntos como puedes ver y la mayoría de esos puntos lo están haciendo los papapum ¿ok? para este torneo no importa que liga seas, yo soy liga jade y con un millón de puntos ya te llevas toda la racha de premios pero pues también acuérdate de cambiar tus mazos porque no está tan divertido jugar siempre con los mismos así que pues quédate hasta el final porque te va a sorprender mi último mazo es como una pequeña sorpresita porque está muy épico ¿no? no te esperarías hacer tantos puntos con ese mazo ok bueno ya estamos aquí con la estrategia que es poner lanzalizantes primitivo a donde se vean más zombies ¿no? donde tú veas más zombies ahí pone lanzalizantes primitivo e inmediatamente pone el trebolador para ver si sacas volando algún imbécil de pura suerte ¿no? la verdad yo no he visto volando a nadie en esta partida pero pues no importa porque con los dos papapum estoy haciendo bastantes puntos ya que los zombies que lleguen a avanzar bastante pues van a explotar ¿no? como puedes ver hay explosiones por todos lados que atraen y pues bueno y el bulbo de bolera pues obviamente ya sabes que si es torneo potenciado si es mejora radial tienes que poner si o si al bulbo de bolera y pues aquí lo estás viendo son plantas básicas es un mazo totalmente free y ni siquiera es ninguna planta de temporada más que el corazón floreciente pero la verdad es que se me vale madrid ni siquiera sé que es lo que hace en serio no tengo ni perra idea de que es lo que hace y pues bueno ¿sabes qué? me encantaría que sacaran a... ¿cómo decirlo? a los zombies corporation a los zombies corporativos los Z-Corp me encantaría que los sacaran en una arena ¿te imaginas una horda así gigantesca de los zombies mutantes? yo creo que hasta despertaría mi sharingan cabrón bueno de hecho ya desperté mi sharingan como lo puedes ver aquí que pedo no hago puras tonterías amigos en mis tiempos libres pero pues bueno ya voy a buscar trabajo se los prometo que aprendes ok bueno ya llevamos un millón setecientos treinta y cinco mil puntos y ya con eso te lo juro que te vas a llevar la racha de premios entera no importa de qué nivel sean tus plantas te vas a llevar la racha porque este combo es de mejora radial o sea que vas a utilizar el nutriente tanto que vas a ser muy poderoso yo digo que si tuvieras todas tus plantas nivel 1 mínimo te llevas un millón de puntos ok bueno aquí ya le gané a D.A.T. 29 tenía plantas bastante fuertes tenía hasta la bomba menta tenía explotó nuez pero aún así no la peló no pudo con nuestro equipo y bueno vámonos de inmediato para el próximo batalla ok mira vamos a escoger ahora un equipo venenoso porque el torneo es venenoso todo este mes es de veneno y la verdad me siento mal de que no le estoy dando protagonismo a esas plantitas así que bueno vamos a escoger la mayoría de mis plantas que voy a poner van a ser venenosas pero vamos a poner hipnoceta la hipnoceta amigo bueno yo a ver recarga que pedo ya se trabó a ver espérense denme un segundito que vean ok a ver que está pasando es que está fallando el touch de mi celular amigos pero ya quedó a ver ahí está acuérdate de poner siempre papapumza al principio primitivo normal el que tengas yo digo que primitivo porque es más poderoso y ok bueno les estaba diciendo que vamos a poner a la hipnoceta trata de ponerla hasta enfrente y no se lo pongas enfrente del wey que tiene del zombie que tiene un hueso en la barba porque ese no se lo traga ese le pega al piso y rompe el piso literal ese wey es un saiyajin en serio está muy poderosísimo ese desgracia ahí viene ahí viene ahí viene mira aguantó dos papapum primitiva ya viste aguantó dos papapum primitiva y bueno no importa ahorita lo matamos ahorita lo matamos vamos a poner corazón floreciente a ver que es lo que hace y bueno ya puse la primera hipnoceta y como puedes ver ese zombie instain está de nuestro lado es nuestro esclavo sexual y ya está matando ahí a varios mira ahí se puede poner una hipnoceta ay no ya los mate bueno a ver cométela cométela mira ahí ya tengo otro esclavo amigos pon hipnocetas a diestra y siniestra ok cargan bastante lento pero no es nuestra principal fuente de ataque y yo digo que mínimo con este equipo deberíamos de hacer un millón y medio de puntos no mínimo porque tenemos bulbo de bolera y pues trata de poner mucho lanzagizante espringoso yo lo tengo nivel 6 pero pues está potenciado amigo no te preocupes si lo tienes nivel 1 o nivel 2 pues no sé por qué si la búsqueda de Penny duró 21 días y lo estaban dando gratis para subirlo de nivel tenías que jugar amigo tenías que jugar pero tú sí tienes trabajo y no podías jugar como yo te cambio mi lanzagizante es por tu trabajo cabrón que pedo bueno aquí ya tenemos otra vez cargado el hipnoceta pero no veo dónde ponerlo a ver comételo zombie afro ay explotó lo maté bueno ahorita vamos a revivir mejor a la fila a la enfermenta ¿no? ya de una vez o me espero a ver no vamos a esperar tantito a que salgan más zombies a ver ahí está ya listo a ver es que ese cabrón no se muere ya muérete infeliz muérete míralo ahí está 11 mil puntos valía o sea que es más resistente que una no es cascarrabias quebrer bueno depende de qué nivel la tengas ¿no? a ver toro cómete mi hipnoceta o tú robot o cómete la cómete la huevo amigos ya vieron se convirtió y me dio 10 mil 200 puntitos ya llevamos un millón y pues estamos bastante bien ¿no? no importa que no tengamos trebolador estamos matando incluso a los zombies voladores nos quedan 32 segundos y bueno nos faltan 300 mil puntos cabrón ¿los vamos a hacer o no? ¿tú qué dices? déjame un comentario y 100 likes si adivinaste que sí voy a llegar sí voy a llegar al un millón y medio un millón y medio un millón y medio ok es que no me salen zombies ¿cómo voy a subir mi puntuaje si no me salen más zombies? a ver ay ahí está amigos ya llegamos la papapum me hizo valer me hizo respetar me dio mi lugar como su señora que pedo me dio mi lugar como su esposa como su esposo que pedo conmigo ya bueno ya llegamos a un millón casi 700 mil puntos y ahí está otro equipo con puras plantas que debes de tener y pues yo digo que sí fue un buen equipo ¿no? ¿o tú qué opinas? ok ya llegó el momento del equipo sorpresa ¿no? espero que funcione porque hace rato sí me funcionó hice más de un millón y medio de puntos y pues bueno vamos a probar vamos a escoger el hielo lechuga iceberg no tenía ni idea de que se llamara lechuga iceberg parece una gota de hielo ¿no? lechuga esta madre no es una lechuga bueno ok vas a poner a bipetidora yo la tengo en nivel 9 bipetidora y pues bueno tú ponla aunque la tengas nivel 3 o 4 ponla o sea no importa no importa sí importa pero pues ponla ¿no? para que te diviertas ya si pierdes no pues qué más da ¿no? que a ver no lo vuelves a intentar y te levantas te pones de pie y te sales a rifar los chingadazos porque a nosotros nada nos va a detener amigos y pues bueno mi bipetidora es nivel 9 plantorcha la tengo nivel 5 esto no más o no es free porque la plantorcha ya cuesta dinero real y otra vez hipnoceta y papapum ya viste que lo único en común que tengo de todos mis mazos es el papapum y bueno quiero poner a la plantorcha porque hace mucho que no la juego y mira es que este güey aguantó un papapum aguantó el nutriente de una bipetidora nivel 9 está congelado o sea ya le metí un dedo por el culo tampoco y no se también y no se muere no se muere a ver le voy a poner otro uy es que qué pedo no se muere no se muere amigos ya aguantó 3 nutrientes una papapum y no se muere no mames qué pedo uy güey ya me estaba ya está se me subió el azúcar amigos ya ya se me subió el azúcar y qué hermoso se ve esa ráfaga de fuego con fuego azul del fuego de azul de la leyenda de ang que estaba enamorado de ella y la verdad sí pensaba en ella en las noches ya sabes cuando estás en la privacidad del baño pues ay qué rico qué pedo conmigo amigos estoy completamente loco pero bueno no importa el punto aquí es poner plantorcha por todos lados si tienes este equipo úsalo y pon plantorcha para que tengas una línea entera y después ya pones mi petidora por donde sea ¿no? y acuérdate de estar poniendo constantemente papapums poner la himno Z a los zombies que sí se pueden transformar por ejemplo el robot el toro no se puede el del hueso en la barba no se puede este güey es inmortal mira ya con plantorcha sí lo pude matar amigos y pues bueno vamos excelentemente bien yo digo que sí vamos muy bien ¿no? ¿tú qué opinas? ok fíjate que yo pensaba que iban a tener más protagonismos esos robots que caen del cielo ya viste ahí vienen pero no yo digo que el más poderoso mira es este el hueso en la barba que no sé por qué me comió una pipetidora si este güey les pega al piso y parece que está caminando Broly ¿no? porque por más que le avientes le pegues le hagas no se muere con nada ya lo congelé a ver si se queda quieto ¿no? ok ya lo matamos muy bien ya llevamos un millón trescientos mil puntos y vamos excelentemente bien amigos no te esperabas que ibas a hacer tantos puntos con este equipo ¿verdad? con pipetidora y plantorcha este niño salió de nuestro lado no tengo ni idea de por qué se debería de haber transformado ¿no? hasta parece que hay una encantamento en el campo pero pues no es así oh no se ve hermoso ese pinche todo se la tragó con con cremita ¿no? con con queso de nacho se tragó todo el nutriente de mi pipetidora y pues bueno vamos excelentemente bien solo que nadie se traga esas hipnocetas ya tráenselas y no mames amigos ya llevamos un millón ochocientos mil puntos ¿te esperabas que íbamos a hacer tantos puntos con este equipo? yo digo que no cabrón yo digo que te sorprendí y pues bueno es hora de irme por favor déjame tu mazo acá abajo para que pueda hacer mi mazo de suscriptores en el torneo pasado ya no me dio tiempo de subir mi mazo de suscriptores pero pues bueno es porque salieron los zombies corporation y tuve que hacer su video pero en esta ocasión si que voy a hacer mazo de subs así que por favor si llegaste hasta acá y estás escuchando estas palabras depósitame mil pesos digo déjame tu mazo para que pueda hacer el video de mazo de suscriptores ¿ok? no importa si es parecido a los que yo acabo de usar ¿ok? vámonos a la chingada bye los amo pum ¡pum!